Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Y le gustó describir todo lo que salió Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Y le gustó describir todo lo que salió Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Y le gustó describir todo lo que salió Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida ¡Bravo! 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 ¡Bravo!